Pala, paloma, paloma, paloma Que vuela paloma, palomita pa'l paloma Pala, paloma, paloma, pala, paloma Ay, siempre camina, caminando, total pana Pala, paloma, paloma, pala, paloma Hay agua que tiene coco solo pa'l pala Pala, paloma, paloma, pala, paloma Hay un ciclón haciendo tiempo en el gran caibal Pala, paloma, paloma, pala, paloma Que vuela paloma, palomita, vuelve a volar Pala, paloma, paloma, pala, paloma Pala, paloma, paloma, pala, paloma Que vuela paloma, palomita pa'l paloma Pala, paloma, paloma, pala, paloma Ay, siempre camina, caminando, total pana Pala, paloma, paloma, pala, paloma Hay agua que tiene coco solo pa'l pala Pala, paloma, paloma, pala, paloma Hay un ciclón haciendo tiempo en el gran caibal Pala, paloma, paloma, pala, paloma Que vuela paloma, palomita, vuelve a volar Pala, paloma, paloma, pala, paloma Pala, paloma, 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 paloma Pala, paloma, 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 paloma Fue la paz